No, que si no, no se ve Buenas, humildes Hoy voy a... estoy aquí, ¿vale? Haciendo mis cosas, ¿vale? De traficante Voy a mandarle un saludo, ¿vale? A mi familia, la loco, lejana, de Marte Traptilianos, ¿vale? Paris Boy, ¿vale? Seguid los humildes, ¿vale? Son los reyes del trap, ¿vale? Paris Boy, ¿vale? Sigamos con lo mío, ¿vale, humildes? Estoy aquí en mi laboratorio clandestino, ¿vale? En el triángulo dorado, ¿vale? Tengo un laboratorio de cocaína Aquí tenemos gente Gente que está secuestrada, ¿vale? Para pedir rescate, ¿vale, humildes? Aquí tenemos las jaulas hechas para la gente Que la secuestramos antes de matarla, ¿vale, humildes? Nos ha llegado Un paquete del patrón, ¿vale, humildes? Vamos a ver qué contiene el paquete del patrón, ¿vale, humildes? Lo que me temía, humildes Es cocaína, humildes, ¿vale? Cocaína del patrón de Medellín, ¿vale, humildes? Nos ha traído aquí, ¿vale? A Ciudad Caliz, ¿vale? Estamos aquí en Ciudad Juárez Haciendo el triángulo dorado de México, ¿vale? Nos ha traído el patrón, ¿vale? Un kilo para que la pasemos a España, ¿vale? Y antes de llegar a España La tenemos que cortar, ¿vale, humildes? Cocaína buena del patrón, humildes Cocaína buena del patrón, humildes Cocaína buena del patrón, humildes Humildes Vamos a hacer el corte humilde, ¿vale? Estas son las pastillas mágicas, ¿vale? La caja vale 1,50, humilde, ¿vale? Se pueden comprar en España, ¿vale? Mira Aquí están humildes, ¿vale? Mira todas las que tengo, ¿vale, humildes? Única, única, única pega, ¿vale, tíos? Pues hay que estar más de la cabeza, ¿vale? Para que te las vendan a bajo coste, ¿vale? Si no cuestan mucho, ¿vale? Son antisolíticos, ¿vale? Antidepresivos Son para los locos, ¿vale, humildes? Pues yo lo que hago, humildes, ¿vale? Tengo aquí las mezclas, ¿vale? De codirina, ¿vale? Yo estoy haciendo cocaína, ¿vale? Yo la planto y yo la creo, ¿vale? Y el patrón me la trae en paquetes, ¿vale? Yo la corto, ¿vale, humildes? Estas son las pastillas de los locos, ¿vale, humildes? En España les gusta así, ¿vale? Humildes, en España no se consume pura, ¿vale? Se consume con cortes Si no, no mola, ¿eh? Que no Esto es para todos los bazuqueros, ¿eh, humildes? Ven, loco Y el humilde lo que hace, ¿vale? Vale, el humilde lo que hace Es hacer una mezcla buena, ¿vale? Después le pongo, ¿vale? Mis ingredientes secretos, ¿vale? Para que le dé potencia al asunto, ¿vale, humildes? Después se mezcla, ¿vale, humildes? Así entran en Francia, humildes, ¿vale? Para entrar en España necesito más corte, ¿vale, humildes? No es suficiente ¿Vale? Para entrar en España, ¿vale, humildes? Para consumirla vosotros Entra así, ¿vale? Y no hay humildes Estoy aquí escuchando Mozart, ¿vale, humildes? Para que me relaje, ¿vale, humildes? Estoy aquí En mis campamentos de cocaína ¿Vale? Se me está cayendo, ¿vale? Esto es un radar de la policía, humildes, ¿vale? Lo tengo que conectar aquí al móvil, ¿vale? Entonces Esto me localiza, ¿vale? Esto es mi radio, ¿vale? 178, ¿vale? Todo libre, ¿vale? Estamos aquí despejados Tengo aquí gente, ¿vale? La tropa Tengo gente vigilando las montañas, ¿vale? Armada Tengo un grupo armado muy grande, ¿vale? Somos un cartel de Jalisco Nueva Generación, ¿vale? De Tijuana ¿Vale, humildes? Ya ha creado aquí, ¿vale? De la dosis de España, ¿vale, humildes? Se ha expresado un gram, humildes, ¿vale? En España llega esto, ¿vale, humildes? Humildes 2,2 El justo el doble, ¿vale, humildes? Lo he hecho a ojo, ¿vale? Porque yo ya conozco los cortes, ¿vale? Esto es del patrón, ¿vale? Esto lo consumimos aquí en México, ¿vale? La cocaína pura, ¿vale, humildes? Eh, humildes, viva la cocaína, ¿vale? Del patrón, humildes Me han hecho un gorrico hoy, ¿vale, humildes? Aquí en México, ¿vale? Me han creado un gorrito de medida, ¿vale? Tío Dalí Me lo ha hecho a medida, ¿vale? Está pintado por Dalí, ¿vale, humildes? Es el nuevo gorro humilde Lo tengo que tunear Le tengo que poner cosas BMW, ¿vale? Le tengo que poner BMW, ¿vale? ¿Vale, humildes? Mira, humildes, ¿vale? Esto está, ¿vale? Para la gente que no paga, ¿vale? La droga Le cortamos los dedos, ¿vale, humildes? Somos la mafia Esto es para cortar los meñiques, ¿vale, humildes? Después, si se pone la cosa fea, tío Lo tenemos que matar Primero la atamos con una brilla corta, ¿vale? Esto es para los niños pequeños, ¿vale? Tiene muñeca de niño, ¿vale, humildes? Esto es para los hijos de aquellos que nos llevan dinero Nos los cargamos también, ¿vale, humildes? Estamos aquí, ¿vale? En mi campamento clandestino, ¿vale? Un saludo a Paris Boy, ¿vale? Que va a recibir este paquete de cocaína el patrón, ¿vale? Paris Boy, ¿vale? Está con el humilde, ¿vale? Estamos en conexión desde España, ¿vale? Un saludo a Paris Boy, ¿vale? Está con el humilde